¿Crees ser una buena persona? Probablemente lo seas, pero... ¿Realmente todas tus concepciones son buenas? Mira, no te pego porque estamos en el instituto, si no te reviento la cabeza Estuve comprándome el blanco 3, pero se habían acabado No, vale, te fueron todas las viciadas Yo a vestir Pues yo ese fin de estuve ahí en el campo, conocí a una chica guapísima Nos tiramos todo el día hablando ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Hostias, chicos! Vamos a ir yéndonos ya que son las 10, mañana hay que madrugar ¿Pero qué estás? ¿Vosotros estáis tontos? ¿Vamos a seguir viviendo? ¿Que para un día que salimos, joder? ¿Cómo que de fácil? Que mañana hay que madrugar No te enteras Venga pa' casa ¿Te han parecido extrañas estas historias? ¿Por qué no te parece extraño cuando suceda al contrario? Contra el odio, somos más No te parece extraño cuando suceda al contrario? No te parece extraño cuando suceda al contrario ¿Cómo se va a pasar esto?